Muy bien, y estamos aquí. Es una pena, ¿no?, que a veces los concejales, en algunos casos, no entiendan que hay prioridades, ¿no? Uno puede tener reuniones, pero cuando, por ejemplo, en el caso de Fabián Lugli, que está a cargo de la Comisión de Transporte, es fundamental que un día como hoy, si es que esto no se elegís, lo salga al aire y por lo menos explique qué es lo que pasó, porque a la gente le están cobrando el boleto nuevo. Pero bueno, así a veces pasa con la gente del Frente para la Victoria, se declama mucho, pero a la hora de darle una mano o ayudar al que tenés al lado, miran para otro lado. Así que, no sé si será el caso de Fabián, por ahí está ocupado, pero una pena, ¿no?, salir dos minutitos nomás, era para, bueno, contarle a la gente, porque en realidad le pagan el sueldo ellos, contarle a la gente por qué de un momento para el otro algo que no estaba establecido, bueno, evidentemente... Algo que no pasó por el Consejo Deliberante, el aumento, obviamente, ya sabemos que es un aumento general, pero debía pasar por el Consejo Deliberante, tener la aprobación de los bloques o no, y debatirlo, por lo menos debatirlo en el Consejo. Esto no sucedió y el aumento hoy en los micros locales está vigente. Aparte, al margen de la ordenanza y demás, digo, por lo menos tener una visión de aquel que está al frente, ¿no? Sí. El impacto es muy fuerte, la ciudad de La Plata... Ayer, recién hace un minuto, no sé si llegaron a escuchar, por ahí no tomaron conciencia. El boleto universitario, para aquellos que por ahí me escuchan y por ahí no andan muy seguido por las zonas universitarias, digamos que es parte del bosque, no hay mucho más para ir. De 122 a 1 y podemos ir de 44 hacia 60, por darme ejemplo. Pero, digo, no es muy lejos el radio. Bueno, por 10 kilómetros, que en total, que obviamente nadie hace porque nadie completa todas las facultades, te están cobrando 6 mangos, te están robando la plata, te están robando la plata. Y estamos hablando de chicos universitarios que vienen a estudiar de distintos lugares y que le cuesta, pero un montón al papá poder mandarlo, poder bancarlo, al mismo chico que la tiene que rebuscar de distintas maneras. Es una locura. Y la ciudad de La Plata, que ha sido una ciudad universitaria de por sí, tiene que proteger a todos aquellos que indudablemente nos hacen feliz. Porque ver la ciudad de La Plata en enero y febrero, vos te da frío. Decís, che, no hay un pibe, ¿dónde están los muchachos? Y es tan lindo ver los universitarios. Y es parte del paisaje platense. Entonces, que uno escuche que por nada más que 10 kilómetros, 10 kilómetros te cobran 6 mangos a un pibe que obviamente está estudiando para hacerse un futuro, es un choreo. Pero bueno, vamos a hablar con Gastón Crespo, que es uno de los tipos preocupados siempre. Gastón es uno de los tipos que pertenece al Frente Progresista, al de Margarita, para que usted por ahí lo ubique más claramente, Margarita Stolbizer. Uno de los concejales que siempre está preocupado por estas cuestiones y que trata de defender al ciudadano. ¿Cómo estás, Gastón? Walter Casamayor y Belén... Cáceres. No, sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen día, Walter. Buen día, Belén. ¿Cómo andas ustedes? Lo ando viendo seguido, me preocupa ya. No, es un gusto. Es un gusto escuchar a un periodista como... Gastón puede ser 10 kilómetros, 6 mangos, el boleto universitario. Eso por un lado. Y hoy, se despertaron todos, y yo pensé que esto iba a tener una ordenanza, o iba a haber un tratamiento, o bueno, me sacarás de la duda. Los platenses ya tienen que pagar boleto nuevo, costosísimo. Sí, la verdad es que a mí hoy me sorprendió, porque se sabía que se iba a aumentar el boleto, pero no se sabía cuándo. Y hoy, hace un rato, ¿no?, a las 7 y media de la mañana, cuando estaba esperando el micro para llevar a mis hijos a la escuela, y fui ahí con la sube a sacar el boleto de 3 pesos, me sorprendió que él, no solo que valga 6 pesos, sino que atrás mío sacó otra persona el pasaje, seguramente sacaba el de 3.25 y se le fue a 6.25. No es que unificaron todos en 6 pesos, sino que se aumentó el 100% a todos los boletos. Y si bien, es verdad que había un subsidio, y hay un subsidio muy fuerte al transporte, y que se iba a empezar a sincerar y a sacar de a poco el subsidio, me parece que esto es de golpe, y sacude el bolsillo de los platenses, tanto de los trabajadores como de los estudiantes, ¿no?, y ni hablar de los jubilados, por un transporte encima, por un servicio que es muy malo, porque yo que soy usuario del transporte, y muchos vecinos en esto van a acordar, en los horarios pico, la verdad que pasan los micro llenos de largo, y uno puede esperar mucho tiempo un colectivo, en días de frío, en días de lluvia, en días de mucho calor, y que hace que le perjudique la vida, porque llega tarde el trabajo, llega tarde a llevar a los chicos a la escuela, es un subisa al colectivo y está repleto de gente con el peligro de cualquier accidente, encima es un servicio muy malo, ¿no?, que hace que la mayoría de los vecinos, si tienen la posibilidad, por otra forma de movilidad, entonces es un servicio muy malo, que encima ahora se está encareciendo mucho, y hay sectores de la población que este aumento del 100% le influye mucho, ¿no?, en su vida familiar, un trabajador municipal, pongamos, ¿no?, que gana 5.500 pesos por mes, la verdad que si gastaba alrededor de 500 pesos por mes va a estar mucho más en movilizarse, el doble, ¿no? Eso genera en sus arcas familiares, ¿no?, en sus ingresos familiares, un perjuicio muy grande, ¿cierto?, le agregamos el aumento de la luz, el aumento del agua, la inflación en los alimentos, bueno, todos los servicios, si lleva a sus hijos a la escuela privada, el aumento de la escuela privada, si tiene prepaga, ¿no?, también. Son muchos aumentos juntos con un aumento salarial muy bajo, ¿no?, del 15%. Hoy nos enteramos que todos los economistas dicen que en el mes de abril la inflación va a ser entre el 6% y el 8,5%. Tremendo. Todo lo que va entre enero, febrero, marzo, ¿no?, y abril supera altamente el aumento dado a los trabajadores, con lo cual si uno tiene en cuenta los aumentos que vienen del año pasado y los que van a venir después de abril, los salarios claramente están recontra atrasados, ¿no?, cada vez más real esa frase de que la inflación va por el ascensor y los salarios van por la escalera, ¿no? Y ahora, ahora. Después se ve en la calle, ¿no?, con menos venta, uno habla con los choferes de taxi, con los choferes de remise y cada vez tienen menos viaje, el que os quiero cada vez vende menos, el almacenero. Digo, eso también va generando menos ingresos en otros sectores que después tienen que tomar medidas como cesantear trabajadores, ¿no? Me parece que esta película ya la vimos en otros años de la Argentina. Ojalá quienes nos gobiernan a nivel nacional, provincial y municipal entiendan que los ajustes, y sobre todo los ajustes desmedidos sin compensaciones salariales, eso trae perjuicio muy grande para todos los ciudadanos. Seguro, seguro. No te la puedo dejar pasar. ¿Vos subís al micro o andás en micro? Sí, 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 yo ando micro, sí. Por eso, ¿sabés qué? Hace, yo tengo más de 50 ya, debo tener 30 y pico de profesión. Muy pocos concejales, muy pocos funcionarios en realidad vi subir a un micro. Sí, la verdad que le llama la atención a los, sobre todo a los vecinos, ¿no? Cuando me ven en un colectivo y me agradece y me dice que coherencia. Y la verdad que yo lo hago porque toda la vida viajé en colectivo. Es más fácil para venir al centro del micro centro porque es muy complejo, ¿no? Sí, sí. Movilizarse en otra forma que no sea el colectivo. Está bueno como mensaje, Gastón. Está bueno como mensaje. Porque yo soy de los, primero soy auténticamente democrático. Entonces cuando me dicen son todos iguales, hay que matar a todos los políticos. No, pará, pará, que hay de todo y hay que buscar los mejores. Y a veces pongo ejemplos de gente que siempre se acomoda y está con la gente, que no está del otro lado. Y ustedes siempre han tenido una coherencia. Y este datito, un dato de color en realidad, también pinta como cada uno se maneja por la vida y no lo quería dejar pasar. Te cambio de tema, me voy para, ¿cómo lo denomino? El protocolo antipiquete versión platense. Sí, la verdad que otro tema, ¿no? Primero que un mamarracho jurídico, ¿no? Porque uno ve la ordenanza y parece una ley nacional. Y para eso están los distintos estamentos, ¿no? En los estamentos, me parece que la legislatura nacional es la que puede regular el uso de la fuerza de seguridad. La provincia tiene códigos procedimentales que hacen que un juez o un fiscal actúe ante determinados delitos y tiene la fuerza de seguridad para actuar. Y la municipalidad hace ordenanzas que regulan, en todo caso, en este caso, la circulación, pero nunca puede, no tiene posibilidad ni de arrestar. Bueno, ahí hay una palabra en el código que habla de fragancia. La verdad que si alguien puede marcar ese término judicial es o un código procesal provincial o una ley nacional, porque lo que hace la fragancia es evitar, ¿no? El camino del código procesal. ¿Y qué quiere decir la fragancia? Para que entiendan los oyentes. Si alguien, una persona está por cometer un delito, robar o hurto, ¿no? Y la policía puede actar rápidamente y detenerlo sin que actúe un juez o un fiscal. En una marcha, en una movilización, no hay fragancia. Porque si no, ¿cómo uno puede intuir que va, salvo que entre, va caminando en una marcha y alguien se desprende y va y roba en un lugar con...? Pero eso ya está, ya están las leyes para eso. La policía puede actuar, de hecho. Seguro. Está toda la norma, el ordenamiento jurídico para actuar ante los delitos. La marcha no es un delito, ya está comprobado. Pero, en todo caso, lo que tiene el municipio es que, con control urbano, ordenar, ¿no? Si hay un corte, ordenar para desviar. Cosa que no hace también, ¿no? Es una anécdota. Yo sigo la anécdota personal porque creo que es lo que uno va viendo también para proponer y ordenar. Ayer había un corte en la Dirección General de la Escuela. Sí, sí. Bueno, yo fui a buscar a mi hija de la escuela y a mi hijo del jardín maternal, que está ahí cerca de 13, 9 y 55. Y en el 13 y 55 está la parada del 273. Íbamos a tomar el colectivo y no veía. Y veíamos que por allá las dos, tres cuadras agarraban el diagonal. No sabíamos si era el que iba para la zona norte o el que iba para la zona sur, que es donde vamos nosotros. Entonces, bueno, fuimos caminando hasta la Plaza Moreno, ahí sobre 14 y 54, que es donde pasa el sur, que es el otro que yo puedo tomar porque yo vivo por el barrio del Parque Castelli. Y cuando vemos ahí en dos, veo, me sorprende en 14 y 54 ver que sobre la catedral, ahí en 14 y 53 estaban los trabajadores de la empresa 273, los que comúnmente le llaman, son los chanchos, los que coordinan y suben los inspectores. Y hacían señas para que los colectivos doblen, porque vienen por ahí para doblar la Plaza Moreno y agarrar 13, para que doblen por 53 para el lado de 15, 16. Sí, sí, sí. Todos los vecinos que estaban en las paradas de 13 y 55, ¿no? Y 54, 55 para el lado de 70. Eso pueden estar esperando horas y horas el colectivo que no lo van a encontrar porque se desvió por otro lado. Bueno, ahí tendría que estar control urbano, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Para explicar, tendría que haber un protocolo o una forma de actuación donde los vecinos sepan que hace un corte, una movilización o un accidente, porque puede haber un accidente, doble fila, semáforos que no andan, que exceden, y que eso sí es responsabilidad municipal, ¿no? Ni hablar. Para las doble filas, los semáforos que no andan. Ni hablar. Cuando pasa eso, tendría que haber una, con los famosos que nos publicitó Brueira mucho tiempo y nunca cumplió, ¿no? Las famosas pantallas en las paradas, los mensajitos de texto, o control urbano avisando para que los vecinos que están en una parada y sepan que el colectivo, cuando hay alguna dificultad, pasa por dos cuadras y sabe que tiene que ir para ahí. Y eso me parece mucho más eficiente que este protocolo que encima, para ser sincero, nunca se va a poder llevar a cabo porque cuando hay conflicto, cuando hay un problema salarial, cuando hay problemas de falta de trabajo, la represión nunca fue la solución. Y estos protocolos, en la práctica, nunca se utilizaron. Con lo cual, yo siempre digo, son proyectos que, para quedar bien con alguien, pero que en la práctica nunca se llevan a cabo. Entonces, les mentimos a los vecinos, ¿no? Está dicho. Dos cosas para cerrar, y obviamente agradeciéndote el contacto. Estamos hablando con Gastón Crespo, concejal del Frente Pobrecita. El primero te felicito, obviamente, porque subís a los micros, cosa que no es habitual en los concejales. Por ese lado, bien. Ahora que tu señora te mande a buscar a los nenes todos los días, ya está hablando de otra situación, ¿eh? Es la única forma de estar un rato con mis hijos. En esta tarea ardua, ¿no? Y aparte, los hijos te lo demandan. ¿Sabés por qué te hago el chiste? Porque hay tantas noticias fuertes, duras, difíciles, hablamos de tantas cuestiones complicadas, que si no le ponemos un poquito de humor, la verdad que nos amargamos el día, y estamos a viernes. Gran abrazo. Con esta nueva movida, ¿no? De la derecha de las mujeres, nos están sometiendo cada vez más. Cada vez más. Estamos perdidos, Crespo. Así que busque una arderanza, haga algo por mí. Por los derechos de los hombres. Abrazo, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Bueno, Gastón Crespo, ¿eh? Muy buen muchacho, aparte. La verdad que hay mucha gente muy piola, pero está bueno marcar cuando hay gente que se acerca al... Porque subirte a un micro no es por el hecho de subirte al micro, es porque estás en contacto con la gente. Ves la realidad. ¿Sabés cuántos concejales conozco que no suben a un micro desde que tengo uso de Amazon? Nadie, sí. ¿Sabés cuántos funcionarios? Es más, hay un delegado municipal que tengo la foto acá, que me acaban de mandar, que tiene una camioneta criminal. Pero, ¿sabés qué? No le quiero robar el tema a Baudry, se lo voy a guardar para el lunes. Dale. Pero yo creo que si ve esta foto, hasta Baudry se pondría celoso. Búscanos en Facebook y dejános tus comentarios. Facebook. Cadena Río. Dejános tus comentarios. Facebook. Cadena Río. Inicio de espacio público.